Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con nuestra temática del ambiente y la necesaria adaptación a esa crisis climática. O cambio climático como llaman algunos. Es importante destacar el hecho de la investigación, la innovación y el desarrollo. Conducente a encontrar soluciones a ese abordaje alterno. Para el efecto hemos invitado el día de hoy a nuestro sede de televisión a la doctora Jenny Callambe. Ella es doctora en tecnología agroambiental para la agricultura sustentable. Jenny además ha sido asesora de varias instituciones públicas y privadas. Y este rato es la directora del Centro de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La puse en la sede Ibarra. Bienvenida Jenny. Gracias por hacer un espacio en tu agenda para compartir con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias John Franco. Gracias a ustedes por el espacio también que me han permitido para participar y poder compartir con ustedes este momento. Jenny, es importante saber que la academia genera un abordaje importante en cuanto al tema ambiental. Nosotros hemos estado de manera frecuente en nuestro programa de televisión invitando a especialistas nacionales e internacionales en la temática. Y desde la perspectiva decíamos de que la universidad genera un proceso de inducción transversal en la formación de sus profesionales. Hablemos un poco de este agroambiente desde la academia como tal. Efectivamente la universidad es un espacio transversal en donde confluyen investigadores, docentes y estudiantes. En ese espacio nosotros interactuamos en conjunto para generar investigación. Desde nuestra sede en Ibarra hemos también hecho algunas investigaciones relacionadas al cambio climático. De tal forma que puedo comentar algunas de ellas. Por ejemplo intentar medir las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden estar generando algunos cultivos. Así como también los animales. Esto en particular en investigaciones en las que yo he podido dirigir o guiar a los estudiantes. Y también intentando ver posibles propuestas alternativas de gestión de estos gases de efecto invernadero. O sea es algo que debe necesariamente percibirse y atenderse. Porque normalmente se le atribuyen a muchos de los procesos productivos, la ganadería y muchos de los abordajes agrícolas también. Como que somos los que destruimos realmente el ambiente. Sin embargo el abordaje que estamos ahora decíamos tomando o el redireccionamiento es hacia una agricultura más sostenible, más sustentable. Y que eso implique buenas prácticas, acreditaciones, otra forma de producir. Y en eso la academia va llevando la batuta indicando, direccionando el proceso como tal. Adelante Jenny. Sí es cierto. Si bien Ecuador no es un país que obligatoriamente tenga que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque hay otros países más emisores, ¿no? Por ejemplo países grandes que son mucho más emisores que nosotros, que Ecuador. A pesar de eso nosotros como Ecuador hacemos reducciones de gases de efecto invernadero de forma voluntaria. En el protocolo de Kioto y en el protocolo firmado en París para el tema de cambio climático. Se propuso que los países sean voluntarios de reducir emisiones. Y en ese sentido es que la academia busca también hacer su aporte, ¿no? Hacer sus investigaciones y como usted lo mencionaba, el ser humano intentar cambiar sus prácticas y buscar nuevas alternativas para esa reducción. Y sobre todo, como usted lo decía, pues las prácticas antropogénicas, aquellas que son generadas por el hombre, son las que más generan emisiones. Y la intención es caminar en ese sentido de reducir las emisiones con prácticas que son más saludables ambientalmente. Un poco más sostenibles, que es el término efectivamente que deberíamos utilizarlo, ¿no? O sea, más sostenible a medida que pase el tiempo. Y en eso, Jenny, siempre es destacado el hecho de que la forma en la cual la academia, de manera transversal en todas las profesiones, integra al ambiente y se enseña ya desde todas las, decíamos, los abordajes y las especialidades. Porque todos, al ser parte del ambiente, contribuimos con nuestro accionar, desde, por ejemplo, desde que nos bañamos, ¿no? O sea, y eso es algo que a la final impacta todavía mucho más en la medida que lo pudieran estar haciendo los sistemas de producción que ahora usan abordajes alternos, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene toda la razón el hecho de nosotros, como seres humanos, no solamente la producción agrícola, sino varias prácticas que ahí, claro, tendrán otras formas de investigar, ¿no? No solamente en los animales, no solamente en los cultivos, sino el hombre como ser humano de sus actividades diarias, conducir, el uso del transporte, el uso de la energía eléctrica, está consumiendo, está emitiendo gases de efecto invernadero y contribuyendo a ese cambio climático que a la larga, con el pasar de los años, estamos dándonos cuenta que hay un efecto y que se está agravando esa crisis climática. Hay más cambios de temperaturas, hay mayor precipitación, hay las diferentes fechas en las que toca sembrar los cultivos, han cambiado por el hecho del cambio climático. Claro, justamente, sobre todo en aquellos sistemas de agricultores que son más artesanales, ¿no? Que no tienen el uso de la tecnología del riego como para poder solventar el proceso y se amparan en las épocas de lluvia, ¿no? Estamos conversando con nuestra invitada especial, la doctora Yenica Llambe, directora del Centro de Investigaciones del Pontificio Universidad Católica del Ecuador. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la temática del agroambiente y la investigación. Necesariamente, investigar, generar ese nuevo conocimiento nos va a ayudar a solventar esa crisis climática que estamos viviendo en este momento. Y estamos conversando con la doctora Yenica Llambe de la Pontificio Universidad Católica del Ecuador. Ella dirige el Centro de Investigaciones. Jenny, es importante decir que hay que socializar ese nuevo conocimiento. Hay que difundirlo, hacer que la comunidad lo conozca, lo adopte y lo ponga en práctica. Hay espacios para aquellos, como por ejemplo el Congreso que organiza la PUSE, sede Ibarra. Adelante, Jenny. Sí, muchas gracias. Efectivamente, este evento que estamos organizando es el quinto encuentro de investigación e innovación en la PUSE Ibarra, en donde nosotros damos ese espacio para socializar y difundir todos nuestros trabajos de investigación. Y es importante dar a conocer a la comunidad nuestro trabajo. Porque si bien nosotros publicamos artículos científicos, sean docentes de cualquier universidad, o investigadores, o estudiantes, se publican algunas veces en las tesis, en artículos científicos, en libros, pero eso tiene su particularidad de que son artículos científicos publicados con lenguaje técnico. Claro. A diferencia de que cuando hacemos la presentación de estos resultados en un encuentro de investigación, con una ponencia, con una conferencia, esto está en un lenguaje para un público general. Para cualquier otras personas que pudieran entenderlo, no necesariamente, inclusive los artículos científicos a veces están en inglés. En este evento, la idea es que se socialice a la comunidad, no necesariamente académica, sino a la comunidad en general. Y en este encuentro de investigación, pues nosotros intentamos, no solamente publicar resultados sobre ambientes, sino en cualquier área temática, este encuentro que lo estamos planificando, que es la quinta edición, si bien es cierto, hemos hecho también años atrás unas jornadas de investigación, pero ahora llevamos el quinto encuentro, en donde no solamente difundimos trabajos de ambientes, sino también de áreas sociales, de áreas de ingeniería, de tecnología, de emprendimiento, de áreas humanísticas. En este espacio se podrán dar a conocer estos trabajos. Quiere decir que está una invitación hecha para toda la comunidad. En esto es importante el abordaje que se hace de la investigación participativa y de cómo nosotros como academia vamos hacia la comunidad y la interiorizamos, la integramos, la hacemos partícipes del proceso como tal, para que se apropien de ese conocimiento de primera mano y lo pongan en práctica, porque efectivamente nosotros como investigadores generamos ese nuevo contenido, pero hay que ver luego después al llevarlo a la práctica si la sociedad, la comunidad lo pone, lo adopta y lo ejecuta. Permite que eso sea sostenible a través del tiempo. ¿En qué fecha va a ser esto, Jenny? El evento se va a desarrollar el 26 y 27 de octubre. Va a ser de forma presencial y de forma virtual para quienes estuviesen en otra provincia y no pudieran acompañarnos. Sin embargo, motivamos a la gente a que pudiera venir de forma presencial ya que nos estamos reactivando y buscamos esa interacción. El hecho de participar de forma presencial ayudará a generar contactos, redes, posibles alianzas estratégicas con nuevos investigadores y caminar hacia allá, hacia la solución de problemáticas que pueden ser no solamente de una entidad, de una universidad, sino quizá entre algunas universidades a las que pertenezcan a los participantes de este evento. Y también todos los actores y sectores que están en el anamiaje del trabajo, de la comunidad. El darle el espacio para que otros entes, otras instituciones puedan participar, además de la academia, o junto a la academia, o un evento promovido por la academia, será una actividad, una acción destacada en cuanto al espacio territorial que implica la sede y barra, en este caso, la zona norte de nuestro país, pero en realidad, de verdad, irradia a toda la esfera nacional como tal. Jenny, es importante ver también que en este encuentro, al participar investigadores, nacionales, internacionales, y público en general, que se van a enterar de primera mano, modalidades de conferencia, de ferias de exposición, se pondrán de manifiesto. Coméntanos un poco más sobre el tema. ¿Cómo va? ¿Cómo va a estar? En este evento, vamos a tener conferencistas magistrales, es decir, conferencistas, las conferencias donde vienen investigadores internacionales para dar las charlas magistrales. Esas van a ser las charlas de apertura en la mañana y en la tarde. En el intermedio de estas charlas va a haber el espacio para aquellas personas que presenten sus trabajos de investigación bajo la modalidad de ponencia, es decir, de exposición. Esto va a ser presentado en diferentes áreas temáticas. Existen en la página web del encuentro de investigación. Se puede buscar en la página web de la PUSC de Ibarra con el evento Encuentro de Investigación o nada más buscar en Google Encuentro de Investigación PUSC de Ibarra y lo encuentran. Ahí están todas las temáticas. Dentro de esas temáticas nosotros los hemos llamado workshops. Dentro de cada workshop va a haber un conferencista magistral también. Y dentro de eso una vez que haya participado el conferencista magistral como de apertura para el workshop va a ser en la mañana y en la tarde las ponencias orales de aquellos que hayan presentado su trabajo. Muy bien. Esto ocurrirá en el día jueves 26 y, perdón, miércoles 26 y jueves 27 de octubre. Y las personas que deseen participar en ambas modalidades presencial o en línea van a tener un espacio en donde podrán registrarse y poder acceder a ese contenido. Sí, justamente tenemos una plataforma para poder enviar los trabajos se está pidiendo los trabajos en extenso es decir que contenga una introducción una metodología los resultados de la investigación y las conclusiones principalmente ese trabajo en extenso lo estamos recetando hasta el 15 de agosto. La plataforma es muy didáctica muy fácil de poder subir el artículo tenemos un formato ya destinado para el artículo donde los investigadores podrán guiarse y poderlo subir hasta el 15 de agosto. Una vez enviado el trabajo nosotros remitimos a los revisores pares y serán quienes decidan si el artículo es aceptado para el evento. Una vez que el artículo haya sido aceptado va a tener dos formas de poder ser publicado la una que puede ser en un libro que va a tener ISBN que va a poder ser considerado como capítulo del libro y la otra forma es que si estos artículos estos capítulos del libro van a poder ser postulados para las revistas con las que estamos generando una alianza con las que estamos trabajando de forma conjunta. Entre estas revistas están algunas que están indexadas en Latinx y una de ellas de esas revistas también está indexada en Scopus. Excelente oportunidad Jenny para los investigadores que tienen la posibilidad de integrarse a este evento y que su trabajo sea conocido por toda la sociedad y la comunidad en este caso ya del mundo entero porque son espacios que luego se suben a la nube y ya cualquiera las puede investigar. Está interesante. Estamos conversando con la doctora Jenny Callambe de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre agroambiente e innovación. Vamos a un segundo y último corte volvemos enseguida. Sigan en nuestra sintonía. Por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al agroambiente y la investigación hemos estado conversando con la doctora Jenny Callambe. Ella es directora del Centro de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUSE Sede y Bar comentando sobre la importancia que tiene el hecho de que la academia impulse estas temáticas para que la sociedad las acoja y las ponga en práctica. Jenny, ¿hacia dónde iríamos en el tiempo futuro con la temática del agroambiente acogido e impulsado de forma permanente por la academia como tal? Adelante, Jenny. La búsqueda de nuevas investigaciones y de nuevas formas para producir de forma no quisiera llamarla natural pero sí de una forma ecológica o amigable con el ambiente. Creo que es hacia allá donde caminamos porque muchas veces se escucha la productividad ¿no? De tener más rendimientos tener más crecimiento o de un cultivo o alcanzar mejores índices económicos en cuanto a rentabilidad. Sin embargo no nos ponemos a pensar en la sostenibilidad ¿no? ¿Cuánto de esa producción es sostenible? Y es algo que yo me mantengo en decir no es equitativo no crecen de la misma forma productividad no equivale a sostenibilidad son dos cosas que no van de la mano entonces si bien en algún momento en la revolución verde se decía alcanzar mayores rendimientos más ser más productivos impulsar los tractores impulsar fertilizantes impulsar maquinaria etcétera ahora la tendencia es pensar en sostenibilidad porque si bien la tierra ya nos dio mucho en unos años en varios años ahora es mantener la tierra mantener esa esa fuente de alimentos y es diferente lo sostenible entonces creo que vamos hacia ese hacia ese lugar de lo ecológico en un futuro próximo claro y sobre todo el hecho de que la sociedad sea sensible a esta necesidad imperiosa porque si bien es cierto hemos dejado en claro que no solamente son los sistemas de producción sino también todas las acciones antropogénicas que los seres humanos diariamente estamos haciéndole al entorno es decir nuestra práctica habitual necesariamente debe de modificarse Jenny es importante ver que este tipo de eventos debe de masificarse y que bueno que se le está dando la oportunidad a la comunidad a la sociedad entera de poder participar y que no solamente sea un evento cerrado para la ciencia y la tecnología o los hombres y mujeres que estamos preocupados de promover aquello sino que también se les dé el espacio para participar al común de los mortales digamos a toda la comunidad felicitamos Jenny esa iniciativa que tiene la PUSE Sede y Barra y que tenga que ser emulada por el resto de academias en el Ecuador abriendo sus puertas a que la sociedad pues pueda llevar ese conocimiento apropiarse del mismo Jenny el tiempo en televisión siempre es corto quisiéramos que nos dieras un mensaje final y no sin antes pues obviamente reiterar la invitación a participar en el evento científico adelante Jenny claro que sí muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les invito claro a la comunidad tanto científica como aquella no tan científica sino aquella que busca conocer nuevas nuevos resultados tanto de estudiantes como de profesores para conocer nuestro trabajo este quinto encuentro de investigación que lo vamos a desarrollar el 26 y 27 de octubre está abierta a las puertas de la PUSE Sede y Barra para que presenten sus trabajos de investigación y también para que los demás podamos conocer esos trabajos investigadores estudiantes y docentes están cordialmente invitados a este evento en donde podemos generar alianzas estratégicas nuevas investigaciones nuevos proyectos de investigación con la única finalidad de resolver los problemas que enfrentamos actualmente en diferentes áreas del conocimiento y pues esperamos poder contar con su participación y estamos abiertos también para recibir sus artículos científicos en la página web encuentro de investigación PUSE Sede y Barra muchas gracias muchas gracias han sido las palabras de la doctora Jenny Callambe directora del centro de investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede y Barra con sus impresiones con relación a la temática del día de hoy que ha sido pues el agroambiente y la investigación que necesariamente tienen que ir de la mano y tienen que ser potenciados por la academia y acogidos por la sociedad y la comunidad muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana por esos me gusta en las redes sociales esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción sugiriéndonos temáticas que semana a semana iremos abordando de forma sistemática y sucesiva soy John Eloy Franco Rodríguez y esta ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo que estén muy bien muchas gracias Mesa de Análisis Mesa de Análisis